¡Hola, niñitos! ¡Qué bueno que se encuentran con nosotros! Yo soy la maestra Vidanés y esta es la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia AMEC, Casa de Alabanza. Damos la bienvenida a todos con nuestra canción, Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir, te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes apatear, te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir, te puedes apatear. Hola, ¿qué tal? Puedes apatear. Ahora cantaremos nuestra canción de la oración. Calla gallito con tu croc, croc, croc. Calla perrito con tu jau, jau, jau. Calla gatito con tu miau, miau, miau. Calla vaquita con tu mu, mu, mu. Silencio, por favor, shh, shh, estamos hablando con nuestro Dios, estamos hablando con nuestro Dios. Amén. Ahora les voy a pedir que una de sus manitas cierren sus ojitos que vamos a hablar con papito Dios. Señor, gracias por que nos cuidas y nos bendices. Amén. Nuestro tema de la clase de hoy es la generosidad. ¿Qué es generosidad? Generosidad es cuando damos o compartimos con otros de lo que tenemos. Nuestro versículo del día de hoy se encuentra en 2 Corintios 9, 7 y dice, Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es hora de la historia bíblica y se encuentra en el libro de Lucas 12 del 13 al 21. Acompáñame a ver la historia. La parábola del hombre rico. Este es Jesús. ¡Eo! Quien es el hijo de Dios y el salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos acerca del amor de Dios. Sanó a las personas de sus enfermedades. Realizó muchos milagros, como calmar tormentas. ¡Shh! Un día, una gran multitud se reunió alrededor de Jesús para escucharlo hablar. La multitud era tan grande que las personas se pisaban unas a otras. ¡Ey! ¡Gracias! Jesús estaba hablando con sus discípulos cuando alguien gritó desde la multitud. ¡Ey Jesús! Maestro, dile a mi hermano que divida conmigo la propiedad que nuestro Padre nos dejó. ¡Ah! ¡Gracias! Jesús dijo, Amigo, ¿quién me hizo juez sobre ti para decidir cosas como esas? Ten cuidado de todo tipo de codicia. La vida de un hombre no se mide por las muchas cosas que poseen. ¿Ah? Luego Jesús les contó una historia. Un hombre rico tenía una granja fértil que producía grandes cosechas. Un día se dijo a sí mismo, ¿Qué debo hacer? No tengo espacio para todos mis cultivos. ¡Ah! ¡I got it! Entonces se dijo, ya sé. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Entonces tendré espacio suficiente para almacenar todo mi trigo y otros bienes. Y me sentaré y me diré a mi mijo, Amigo mío, ya tienes suficiente almacenado para los próximos años. Ahora tómalo con calma. Come, bebe y sé feliz. Pero Dios le dijo, Necio, vas a morir esta misma noche. Entonces, ¿quién recibirá todo por lo que trabajaste? Sí, una persona es tonta si acumula riquezas en la tierra y no tiene una rica relación con Dios ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que debemos de tener cuidado, de querer tener mucho dinero Porque las personas no se aprecian por todas las cosas que tengan Sino por amar a papito Dios y por compartir lo que tienen Así que, niñitos, ¿cómo mostramos generosidad? Demostramos generosidad cuando compartimos un juguete Cuando compartimos nuestra comida Cuando ayudamos a recoger la basura Recuerden, niñitos, es importante compartir ¡Hasta la próxima! ¡Dios les bendiga! ¡Bye, bye! ¡Bendiciones! ¡Bienvenidos a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales! ¡Anímate! ¡Bendiciones! ¡Bienvenidos a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases! ¡Gracias!